Hello, hello mis gremlins y gremilinas, hoy estoy acá para compartir con ustedes mis productos preferidos del año y del mes. Empecemos con sombras. Mis sombras preferidas han sido estas de esta paleta LORAC PRO. Es una paleta multifacética porque sirve para todas las épocas del año. Y me ha gustado esta paleta por varias razones. Porque es durable el color, la pigmentación es muy intensa y porque se necesita una sola paleta para todo el año. Su calidad es excelente, no es polvorosa como otras paletas o otras sombras y tiene colores muy bonitos. La durabilidad de estas sombras es increíble y tiene como ustedes pueden ver una variedad de colores innumerables para todos los gustos y todas las épocas del año mis amores. Con esta paletica también venía el primer. El primer, ustedes muchas lo saben, casi todas, pero para las que no saben el primer es el que se utiliza antes de la sombra para que tenga una mayor fijación. LORAC también sacó su paleta de verano especialmente y venía en esta bolsita y esta bolsita es multiuso porque la podemos usar como cosmetiquera o como bolsita para salir en la noche mis amores porque es brillantina. Y en la bolsita traía la paletita que es esta y viene con colores muy veraniegos y muy bonitos. Son seis colores de sombra y un rubor. El rubor es súper natural y los colores me encantan, que son los colores que se están usando ahora para el verano. Este color me encanta para la iluminación de la ceja, para debajo de la ceja. Uy, tal, las compré. Siguiendo con ojos, un producto que me ha encantado para sellar el corrector son estos polvos High Definition Under Eye Setting Powder. Es un polvo muy fino y es un polvito que nos ayuda a iluminar y a sellar el corrector. Me encanta porque no se nos queda en las rayitas de expresión y nos da una luz súper, súper bonita. Se los súper recomiendo. El descubrimiento del mes ha sido este Josie Maran Rubor en el color Pink Scape. Y es un rubor en consistencia gel que tiene aceite de argán. Y lo más lindo de todo es que deja un terminado totalmente natural. Es un terminado como cuando uno se sonroja y está chiquito o está jovencito que tiene como ese colorcito rojo. Desonrojarse, ese es el color y la textura que da. Y lo más lindo de todo es que es dos en uno. Es rubor y a la vez es tratamiento de aceite de argán y agüita de coco. Súper recomendado. Como polvos, me están encantando estos Pure. Son los polvos Pressed Mineral Makeup de Pure. Y tienen cuatro en uno. Protege, ayuda con la... Tiene protector solar, ayuda con las líneas de expresión, tiene sábila y tiene esencias de uva. Corrige las manchitas y es un súper, súper recomendado polvo. Viene así, para sellar el maquillaje o como polvito solo. Mi fragancia preferida del mes es esta de Joe Malone, Nectarine Blossom & Honey. Es una fragancia muy fresca, es una fragancia cítrica para las que les gustan los olores cítricos. Y es una fragancia perfecta para el verano. Para el cabello me encantó este Caviar CC Cream. Es un CC Cream, es un Complete Correction. Una corrección total para el cabello. Protege contra los rayos del sol. El crespo se vuelve un poco más manejable. Nos ayuda con el frizz, nos da brillo. Si ustedes usan planchas que no se las recomiendo o secadores para las crespas. Protege contra el calor de los instrumentos que se usan en el cabello. Para los labios, el tratamiento preferido de los labios ha sido este Sugar Advanced Therapy Lip Treatment. Es un tratamiento para labios y es lo mejor que he encontrado para humectar los labios. No se te quiebran y con solo aplicártelo en la noche y en la mañana ya tienes para humectar tus labios y que los tengas bonitos y humectados y no quebrados, que los labios quebrados son tan feos. Como tratamiento de contorno de ojos, la crema preferida de hace dos meses es esta de Dr. Schultz de la línea RX. Yo les dejo abajo en la cajita de información la información de estos productos que han sido excelentes. Muchas me han preguntado por mi contorno preferido de ojos y este es el nuevo contorno preferido de ojos. Se llama Ultra Nourishing Eye Therapy Cream y abajo les dejo donde la consigo. Él tiene un canal acá en YouTube que se llama DermTV, es un dermatólogo neoyorquino y sus productos son excelentes. De él también estoy usando el protector solar que protege contra los rayos UVA y UVB y tiene óxido de zinc y dióxido de titanio y es 50. Me gusta mucho por la acción matificante que tiene en la piel, matifica totalmente la piel y sirve de primer y a la vez es un humectante. Es muy buen producto. Como champú, ustedes saben que en mis videos anteriores les había comentado que no uso champú, pues encontré un champú que tiene agentes, ingredientes naturales, aloe vera, sábila, aceite de argán, malteca de karité y muchos ingredientes totalmente naturales, libre de sulfato, libre de parabenes. Se llama She Moisture Raw She Butter, excelente, excelente champú, no le deja el pelo a uno el cabello como escogudo o como frizados. Tiene un olor muy rico y sobre todo que da mucho brillo al cabello. Para las crespas y para las lisas, súper recomendado ese producto. Bueno, mis amores, espero este videito les haya gustado, que tengan un súper fin de semana. Vayan a mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram, que ahí estamos en contacto. Denle manitas arriba si les gustó el video y si quieren más de mí, vean mis otros videitos, mis amores. Bye.